Es parte sustantiva del equipo de gobierno que hoy tiene adelante el presidente Mujica y sin lugar a dudas trabajando junto a él, junto al Poder Ejecutivo para que esta situación que está transitando se pueda resolver a favor de lo que tenemos que seguir logrando a través de la acción y gestión del Ministerio. ¿Es una renuncia indeclinable? No hay renuncia, estamos trabajando justamente para que la línea y el equipo, la construcción que ha hecho Roberto junto con otras compañeras y compañeros en el Ministerio de Industria y Energía, pueda seguir avanzando y que el gobierno liderado por José Mujica pueda llegar a término en el 2015 con las realizaciones que toda la gente necesita. O sea que está en suspenso esa renuncia. Estamos trabajando para que realmente no haya quiebres en la acción del gobierno en áreas de tanta transformación como es la industria, como es la energía, como es el desarrollo de nueva disciplina de la producción y donde reitero, el Ministerio de Industria y Energía ha sido un líder en ese aspecto. Nosotros como partido lo que vamos a trabajar es tratar de apoyar para que el Frente Amplio respalde fuertemente de que aquí al 2015 sigamos avanzando en realización. Su renuncia fue como para apoyar a los trabajadores, así lo sintieron ellos. ¿Ustedes creen estratégicamente que fue bueno? Nosotros lo que estamos pensando y haciendo es reafirmar que lo actuado por Roberto hasta el presente y sin lugar a dudas hasta el final del periodo va a ser bueno para el país, va a ser bueno para los trabajadores, va a ser bueno para el desarrollo de la industria nacional y fundamentalmente para que la gente tenga oportunidad en el futuro. Gracias.